Una camioneta gris con placas de California Vamos a bailar este tema primo, nos ganamos otros 200 varos con este corrido Una camioneta gris con placas de California Baila candia con mucho amor La traían bien arreglada, Pedro Márquez Ese tema para los chavos de la Sierra de Puebla Muchos dólares llevaban para cambiarlos por droga Oye este corrido primo Traía llantas de carrera con sus rines Ahora si andamos inspirados primo Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro Esta noche cosa Mujer general de caminos Que me alcance te lo juro Su amigo Antonio Yo era Acapulco Y Lalita Con mucho Amor Disfrutar luna de miel Y el regreso aprobado Y el violín directamente de San Juanico Isla Y en kilos de la fina Que en la gris se habían clavado Que chulo corrido con los tigres del norte Sinaloa De regreso en Sinaloa Para los sueños en el infierno El 19 de diciembre con Pancho Todo gratis Invita al burrito Porque alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer En Sonora los rodea Y ya tenemos otro que ruido Quiere Los TPD En puerta Le dice la Inés A Pedro No permitas Nos atrapen Huelan por encima de ellos No es la primer vez que lo hacen Por bocinas les gritaban Helicópteros alertan Los tenemos bien rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaban Acabó con la pareja Ahí levanto corrido 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 Primo Para los chavos De la Sierra de Puebla Ahí Pulque, pulque para todos Pulque Para los chavos De la Sierra de Puebla Este tema como me gusta Más cuando Cuando tequilero Dice Rosita de olivo Blanca flor de azah Blanca flor de azah Esa noche para El calle de la sepe Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Soy hombrecito Y te puedo cumplir Oye nada más eso primo Parece que estamos en Los Ángeles, California Paro en la esquina Paro en la esquina O allá en Arizona Pero somos en la Sierra de Puebla con los chavos De verla pasar A ver si se duele De ver Solo para San Juanico Parrandero Por fin se arrendó Hacerme preguntas Por quien lloro yo Una canción más porque se nos acaba el diesel Una canción porque se nos acaba el diesel De la plata de luz Salud para Cintia De parte del cano Dráculas Y yo me contesto Hasta la muerte Oh 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 Un número más porque se nos acaba el diesel De la plata Oh Oh No lloro por nadie Para la familia Landa Landa hasta Santa Cruz Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita En otro poder Último corrido y nos vamos